¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, hoy les enseñaré a dibujar más fácil o, bueno, cómo se me hace más fácil. Bueno, para hacer un ojo con el lápiz, tiene que comenzar a hacer una cruz. Ya teniendo la cruz, tienen que unir los puntos, más o menos haciendo la forma del ojo. Como pueden ver, parece una forma rectangular, pero ustedes le pueden ir dando la forma que ustedes quieran, también dándole detalle y hacerlo más redondeado o más rasgado, depende del tipo de ojo que quieran hacer. Ahora comienzan por el párpado, ya que tienen que estar a algunos centímetros o a algunos milímetros del ojo, o sea, de su boceto, y trazan un círculo al medio. Y para la pupila, van a dibujar en el medio de la cruz, o sea, en el centro. Eso es más o menos como un boceto y después le agregas detalles realistas, como por ejemplo, las rayas de la pupila y todo eso. Ahora pasemos a las pestañas. No solo las tenemos que dibujar hacia un lado en específico, tenemos que hacerlas como alborotadas para que se vea más realista. Primero hacen hacia un lado izquierdo o hacia un lado derecho. Y hacen las de abajo también, lo mismo hacen las de abajo, las tienen que hacer alborotadas para que se vean realistas. Ahora, para agregarlo en limpio, tienen que borrar ligeramente con el borrador o el boceto, para que así tengan una forma y trazarlo con el lapicero negro. De aquí todo ya es simple porque tienen que agarrar y seguir las líneas que ustedes hicieron, o hacerlo con más detalle, o hacerlo igual. Eso ya depende de ustedes. Y así es como ya tenemos un ojo. Ahora pasemos a los labios. Acá para los labios tenemos que hacer dos círculos pequeños, y de aquí estos dos círculos tenemos que unirlo con un triángulo al revés, más o menos algo así, lo pueden hacer más largo, más corto o más angosto. Para que así puedan unirlo, acá, dos puntitos, lado al lado, para que así tenga una forma de labio. Algo así, más o menos, no sé si se entiende muy bien, y lo tienen que unir los puntos y darle la forma del labio. Acá la boca va a ser en el medio, entre el círculo y el triángulo, y de acá ya le pueden hacer las partiditas que tenemos en los labios. Que son como, no sé, pero son algo realistas para que se vea más realista el labio. De aquí ya ustedes lo pueden pasar con el lapicero negro, ya en blanco, y de aquí lo borran con un borrador. Lo tienen que hacer extremadamente detallado, a trazos cortos no lo tienen que hacer extremadamente perfecto, ya que ningún labio es perfecto específicamente, a menos de que lo quieran hacer animado, eso ya es otro tipo de dibujo. Bueno, acá obviamente estamos haciendo los detalles, ya que el labio tiene como partituras, si es que se fijan en imágenes, tiene como partituras medio realistas, y algo así lo intenté hacer. Ahora ya que ya lo tengamos así, lo pueden borrar con el borrador, y ya tendríamos un labio realista, por así decirlo. Ahora pasamos a la nariz. Bueno, acá la nariz es más o menos un poquito más fácil, supongo. Acá hacemos un redondo, un triángulo, y dos redondos chiquitos a los lados. Más o menos tiene que tener una forma de nariz, y él va a hacer el boceto. En el espacio se harían las fosas nasales, y ahí le pueden hacer sus detalles, depende de qué tipo de nariz quieren que sea. Ya ustedes lo pueden hacer levantada, lo pueden hacer más redondeada, lo pueden hacer más triangular, eso ya depende de cada uno. Y bueno, acá ya tendríamos el boceto de la nariz, ya ustedes lo pueden perfeccionar, como ustedes quieran. Bueno, aquí como pueden ver, lo estoy pasando a limpio con el lapicero negro. Con el lapicero negro puede ser micropunta, puede ser marcador, ya si ustedes manejan mejor las acuarelas, y eso depende. Pero es mucho más preferible hacerlo con lapicero negro, para que se noten más los detalles. Acá pueden ver que estoy haciendo las fosas nasales, y los detalles de la nariz. Algo así sería una nariz más o menos medio rara, pero bueno. Acá les voy a enseñar otro tipo de nariz, más o menos que es como de los de anime, o bueno, los que son más fáciles para sketch, dibujos, y eso. Eso lo va a hacer en un círculo, con las fosas nasales a los lados. Ya quedan a ser puntitos, y acá le pueden poner brillo, y luz, también le pueden poner sombras. Y bueno, ya tendríamos nuestra nariz. Ustedes la pueden mejorar, no lo hagan como yo. Ustedes la pueden mejorar mucho mejor. Ahora pasamos a las manos. Las manos es lo que más me costó aprender a dibujar, así que acá les voy a enseñar un poco cómo hacerlas. Pueden agarrar y hacen cinco rayas, ya que tenemos cinco dedos, hacen cinco rayas. Tienen que hacerla en la escala de los dedos, se pueden fijar en imágenes de Pinterest, bocetos de manos. Buscan y ahí se les va a ser más fácil guiarse. Esta es la clave. No va a ser el completo círculo, lo van a hacer más o menos a la mitad, ya si quieren suman a que sea grueso o dergadita, algo así me quedo a mí. Como pueden ver no está perfecta, pero bueno, lo vamos a mejorar un poco. Ahora con el lapicero negro, le van a pasar y van a perfeccionar todos los detalles. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, acá ya pueden ver que ya lo tengamos, ya ustedes le hacen las uñas, yo le hice las uñas como sea, si quieren ustedes la pueden hacer sin uñas, así tipo anime, también hay distintos tipos de manos, y distintos tipos de formas, distintos tipos de dibujo. Ya acá este es más o menos a mi estilo, medio abstracto. Acá viene el detalle, acá yo le estoy haciendo los nudillos a la mitad de la mano, mucho hoja acá, acá el detalle que tenemos en las manos es muy importante para saber, aprender y detallarlo todo y dibujar mejor. Y bueno, después de todo eso ya tenemos una mano. Bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, denle like, suscríbanse, ya saben que me ayudaría mucho. Trataré de subir más videos semanales, ya que estos tiempos estuve con mucha tarea. Espero que les guste. ¡Chao!